Stephen Hawking Uno de los genios de la era moderna ¿Qué papel hay para Dios? Y llegamos a esa pregunta tan esperada Que mucha gente le ha hecho al profesor Stephen Hawking Y es ¿Existe Dios? Hawking argumenta que efectivamente Si el universo se creó de la nada absoluta No tiene sentido que Dios exista De hecho dijo lo siguiente, os lo leo Dijo, somos libres de creer lo que queremos Y mi opinión es que la explicación más simple es que no hay Dios Nadie creó el universo y nadie dirige nuestro destino Según Hawking Debido a que el universo también comenzó Bueno, como una singularidad Que es lo mismo que hay en el interior de un agujero negro El tiempo mismo no podría haber existido Antes de ese Big Bang ¿Qué significa esto? Que si no había tiempo antes del Big Bang Entonces no hubo tiempo para un creador Entonces claro, hubo gente que le ha contestado Y le ha dicho Bueno, esto hablamos a lo largo de su vida No en su último libro Pero hubo gente que le ha contestado Y le ha dicho ¿Y si esas leyes de la naturaleza En las que usted tanto cree Fueran obra de Dios? Bueno, pues él ha contestado esto Si lo desea puede decir que las leyes son obra de Dios Pero esa es más una definición de Dios Que una prueba de su existencia Lo cual deriva en lo que yo siempre creí Que Dios es todo Todo lo que existe Que es lo que yo creo Yo personalmente no creo que nadie obligara al universo a crearse Pienso que existen efectivamente muchos más universos Y que todo forma parte de algo global Y eso En conjunto Es Dios Esta pregunta Bueno Es la última Que os vamos a mostrar Y que ha salido En su libro Bueno En el libro de Hawking También Y es Pues una pregunta Que a todos nos ha intrigado En algún momento De nuestras vidas Hawking También fue Muy claro Con esta pregunta En su último libro Dijo estas palabras Yo considero al cerebro Como una computadora Que dejará de funcionar Cuando fallen sus componentes No hay paraíso O vida después de la muerte Para las computadoras Que dejan de funcionar Ese es un cuento de hadas De gente Que le tiene miedo A la oscuridad Ya veis Para Hawking El hecho de que no haya Dios Y que todo se creara de la nada Nos dice Que somos Simples seres Vivos Que nacemos Vivimos Y fallecemos Y nada No hay absolutamente Nada más Yo Personalmente De nuevo Vuelvo a discrepar Del profesor Yo si creo que hay algo más Pero Todo eso Que hay después Todavía no lo comprendemos Y todavía No tenemos Ni la tecnología Ni el poder Digámoslo así Para comprender En fin No me cabe duda De que Stephen Hawking Ha sido un gran hombre Un gran hombre Que ha puesto Los pilares Para que la ciencia Se asentara Sobre muchas cosas Que él Ha aportado Está claro Que la humanidad Le estará siempre Agradecida Tenga razón En todo O no Muchas gracias Por estar ahí Y nos vemos En el siguiente programa Aquí En Atraviesa Lo desconocido Hasta la próxima Agradecimientos a los